Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Sánchez. Presento también a mis compañeras a Blanca Feliu y a Nieves Montoro. Las tres venimos del campus de Gandía y vamos a hacer la actividad con motivo del 11 de febrero, que ya fue hace unas semanas, pero que en vuestro instituto pues vamos a hacer la actividad hoy. El 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y desde el campus de Gandía estamos organizando este tipo de actividades en centros de primaria y de secundaria. En concreto, en vuestro instituto, el título que le hemos puesto a la actividad es Día Internacional para las Niñas en la Ciencia, Investigaciones Marinas, cómo se hace. Yo voy a hablar un poquito de la parte de Día Internacional, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Blanca Feliu os va a contar la parte de Investigaciones Marinas y mi compañera Neus Montoro, que es comunicadora audiovisual, es la que va a gestionar un poco el tema del vídeo y las fotos del evento de hoy. En estos momentos estamos ya grabando la sesión en las cuatro clases. Si alguien tuviera cualquier inconveniente, por favor que nos lo haga saber, porque en principio luego se hará un vídeo a partir de esta sesión. ¿Y por qué es necesario el 11 de febrero? ¿Por qué la ONU lo declaró como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Pues por diferentes motivos. En 2015 fue cuando se declaró y porque se está viendo durante estos años que la presencia de chicas en carreras científicas es muy inferior a las de los hombres. Cuando hablamos de carreras científicas hablamos de carrera en la universidad y posteriormente en el doctorado, la tesis doctoral y como profesoras, como investigadoras. Solo el 7% de las chicas de 15 años en España, solo el 7% piensa dedicarse a profesiones técnicas. Es un porcentaje muy bajo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Principalmente por la baja visibilidad de las mujeres científicas. Por eso estamos organizando este tipo de talleres. Y por la escasa presencia de referentes femeninos. Escasa presencia principalmente en los libros, en los libros de texto. Porque se ha visto que solo un 7% de las imágenes que aparecen y de los referentes que aparecen científicos en los libros de texto son mujeres. Además de que hay muchos prejuicios sociales y de otros factores que hacen que las niñas y adolescentes presenten un bajo interés por este tipo de carreras. Nosotras venimos del campus de Gandía donde se estudian diferentes grados y másteres. Grados con componente muy tecnológico y menos tecnológico. ¿Qué nos cuentan las estadísticas sobre la mujer en la ciencia? Pues nos cuentan que aunque inicialmente en el bachillerato el 53% son chicas, conforme va pasando los años y llegan a hacer el doctorado o llegan a ser investigadoras, ese porcentaje baja hasta un 40%. ¿Y qué pasa en la universidad? Pues que las carreras STEM, que son las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el porcentaje de chicas, que es lo que está en rojo, es solo de un 31%. Mientras que en el total de las carreras, de los grados y máster, es un 55%, 55.1%. Por tanto, vemos que hay mucha diferencia de porcentajes. Como ejemplo, aquí está más desglosado, ¿vale? Como ejemplo, vemos que, por ejemplo, en las ingenierías, la parte roja es la presencia de chicas y la parte gris, la presencia de chicos, hay muchísima diferencia. En las ingenierías hay muy pocas mujeres. Actualmente, en las universidades y escuelas politécnicas, raramente se supera el 25%, ¿vale? De chicas, de presencia femenina. Por tanto, es un porcentaje muy, muy bajo. Y lo que se está viendo es que, según previsiones de la Unión Europea, hay una previsión de que muchos puestos de trabajo de alta cualificación profesional, ¿vale? Están relacionados con este tipo de carreras. Por tanto, se prevé que las mujeres tendrán un menor acceso a este tipo de puestos de trabajo de alta cualificación. A lo largo de la historia, las mujeres, que ha habido multitud de mujeres científicas. Quizás la más conocida que hayáis visto en los libros sea Marie Curie, pero ha habido muchísimas más, como Grace Hooper, que fue una de las pioneras del primer ordenador. Ada Lovelace, que estuvo diseñando la programación informática y el concepto de ordenador también. Y Gedila Mark, el Wi-Fi. Actualmente, las mujeres científicas, pues, existen de muchos perfiles, no solo tecnológicos. También existen mujeres que investigan en temas lingüísticos, en turismo, en ciencias ambientales, como es el caso, por ejemplo, de Blanca Feluz, que luego os contará un poco su experiencia. Y comentaros también que en las bibliotecas y en las librerías hay multitud de libros relacionados con esta temática, con la temática de mujeres y ciencia. Como las chicas son de ciencia, mujeres negras en la ciencia, la única mujer, etcétera. Hay muchísimos libros, por si queréis leerlos o pedirlos para la biblioteca del instituto. Y a continuación presento a Blanca Feliu, que es experta en investigación marina del campus de Gandía y que os va a contar, pues, un poco su experiencia como científica y cómo trabaja. Ella se va a conectar directamente desde uno de los laboratorios del campus de Gandía. Y desde allí os va a mostrar cosas a través de la pantalla y también cosas que ella trabaja o, me refiero, algunas cosas que ella tiene en el laboratorio. Adelante, Blanca. Cierro yo el micro. Sí, está encendido. Yo soy Blanca Feliu y, bueno, os comparto primero un poco una presentación. Bueno, os cuento un poco cuatro o cinco mujeres que se han dedicado a la investigación oceanográfica y que no se les recuerda hoy en día y luego paso a contaros un poco qué es lo que hacemos aquí. La primera es Jean Barrett, que fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo y descubrió 3.000 especies nuevas de plantas, pero lo tuvo que hacer disfrazada de hombre para que le permitieran ir en el barco. La siguiente es Mary Sears, que lo que hizo fue ayudar a la marina americana durante la Segunda Guerra Mundial descubriendo que el plankton, creo que sí que sabéis qué es el plankton, pues el plankton hay de dos tipos. Uno es el fitoplancton, que serían las plantas y hacen la fotosíntesis y el otro sería el zooplancton, que serían los animalitos. Entonces, lo que pasa por la noche es que como el fitoplancton hace la fotosíntesis y para hacer la fotosíntesis sabemos que necesita luz y por la noche la luz desciende, lo que hace el fitoplancton es subir en la columna de agua y acercarse a la superficie para poder captar más luz. Entonces, se forman unas aglomeraciones bastante densas de este fitoplancton, por tanto, cuando pasa por encima un barco con la sonda, la sonda es lo que le permite al barco saber a qué profundidad está el fondo, pues cuando pasa por encima de esta nube de fitoplancton y la sonda choca contra esta nube de fitoplancton y rebota, les indica que en el punto donde está el fitoplancton es el fondo, ¿sabes? Les da como este error. Entonces, Mary Sears lo que aportó fue que si los submarinos americanos se escondían debajo de esta nube de fitoplancton, los barcos enemigos que fueran buscando a los submarinos de los otros con la sonda, no los podrían detectar. La sonda no solo detecta al fondo, sino que detecta también bancos de peces, porque también es lo que utilizan los pescadores para encontrar los bancos de peces y pescar en esta zona. Y esta fue la aportación de Mary Sears. María Ángeles Albariño fue una oceanógrafa española y descubrió 22 especies nuevas de plankton. Eugene Clark lo que hizo fue bucear durante más de 40 años con tiburones y descubrir un repelente para los tiburones. Esto fue observando que los tiburones evitaban comerse un pez que segregaba una sustancia como lechosa que le repelía y ya no se comían ese pez. Y así fue como descubrió un repelente para tiburones. Y estuvo buceando hasta los 93 años cuando murió. Y Silvia Alice Earl, que sigue viva hoy en día, fue la primera mujer en dirigir la NOA, que es la Organización Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica. Y actualmente tiene 86 años y se ha pasado más de 7.000 horas debajo del mar. Y ayudó a diseñar el primer submarino que bajaba a 1.000 metros de profundidad. Esto es un poco una recopilación de mujeres que han sido relevantes para los descubrimientos científicos en oceanografía y que actualmente no tienen el reconocimiento que a lo mejor tienen otros hombres que han hecho descubrimientos del mismo grado o superior o inferior a los de ellas. Bueno, yo soy Blanca Feliu, ya me ha presentado Pilar. Y esta soy yo, pero en verdad cuando estoy trabajando en la obtención de muestras tengo más bien estas pintas, no las que tengo ahora. ¿Y qué os voy a explicar? Pues os voy a explicar un poco técnicas de muestreo de diferentes ecosistemas que tenemos aquí en el Mediterráneo. Vamos a empezar por cómo se obtienen muestras de plankton en la columna de agua, luego hablaremos del coralígeno, que son unas formaciones duras que hay aquí en los fondos de Gandía, por ejemplo, y de todo el Mediterráneo, luego de la Posidonia y luego de los vértebrados marinos, delfines y tortugas. Os pongo primero un vídeo de cómo se muestra el plankton a escala muy pequeña. Esto sería una red de plankton que se arrastra. Es una red muy fina, entonces el agua va filtrando y las partículas o el plankton que sea más grande de la luz de malla que tiene que tiene esta red, se quedan dentro y se quedan acumuladas en la última parte. Vale, y ahí lo sacamos. Dejamos que acabe de caer todo el agua. Y en la parte inferior se queda acumulado todo el plankton y también partículas de basurita o otras cosas que puedan haber en el agua y lo metemos en un bote. De aquí nos lo llevaríamos al laboratorio y lo miraríamos con la lupa. Esto sería un muestreo a pequeña escala. ¿Veis? Hay unas partículitas. Creo que se aprecia. Bueno, cuando se veía contra luz se aprecia. Vale, pero a gran escala la red tiene estas dimensiones, o sea, más unos 3 metros debe medir, porque ahí está ya un poco cogida hacia arriba y la forma de utilizarla ya es con una embarcación. Se arrastra durante los metros que interese y a la profundidad que interese. Aquí era una muestra muy superficial y luego se sube a la embarcación y se limpia los restos que haya podido quedar en la red manta, porque se llama red manta, y luego al final lo que lleva es un saquito así y se queda toda la muestra atrapada aquí dentro, que luego se saca, se pone ya en el laboratorio en un bote con alcohol y se mira poco a poco en el microscopio. Bueno, aprovecho esto. El vídeo que acabáis de ver de la red manta es para muestrear larvas de cangrejo azul, Callinectes sapidus, que es una especie invasora. Y una especie invasora es una especie que ha llegado a un lugar al que no pertenece. Por tanto, a veces no hay consecuencias negativas para el ecosistema, pero otras veces, como es en este caso, el cangrejo azul lo que hace es comerse el alimento de los organismos que ya estaban en este ecosistema y además también se come a los organismos de este ecosistema y al final lo único que está haciendo es cargarse el resto de ecosistema que tiene a su alrededor y quedarse él solo. El aspecto que tiene es este, se hace bastante grande, tiene ahí unos pinchos bastante robustos. Esto es un macho y con esta red lo que hacemos es buscar las larvas para ver en qué momento del año se eclosionan los huevos y lo que se encontraron en estas muestras fue esto. Bueno, aquí veis que está la larva de frente, esto sería la cola, aquí también de frente, veis esto de aquí, estos son los pinchitos que en el adulto se ven tan marcados. Y esto sería la cola otra vez. Bueno, esta red se utiliza también para muestrear microplásticos, que de hecho aquí también hay un poco, no sé si se ve, esto pertenecería a una muestra. Esto no son microplásticos, pero también pertenecería a otra muestra, pues porque si estaba en el trayecto de la red, se quedaba en la red y luego aquí también un poquito, que esto tampoco es microplástico. Vale, esto por un lado. Nos vamos ahora al coralígero, son unas formaciones no roca, son formaciones cálcicas y quedan muchos huecos entre estas formaciones y en estos huecos pues viven peces, moluscos, los pulpos, lo utilizan mucho para esconderse, para hacer ahí sus puestas de huevos y la pinta sería más o menos esta, veis que tiene muchos huecos por ahí y es bastante duro y crecen también muchas algas. La forma de muestrear esto, ¿cómo es? Pues buceando. Entonces lo que se hace, que ahora os lo mostraré en otro vídeo, es coger una cinta de medir, extenderla y cada X metros, los que te marques pueden ser 5, pues de a los 5, a los 10, a los 15 y a los 20 metros tomas una muestra y así tienes, te puedes hacer una idea de los organismos que tienes en este trozo. Pones un cuadrado como se ve aquí, entonces tienes, luego tienes un mapa de las diferentes algas que encuentras a 20 metros a la redonda del punto en el que has empezado a muestrear y pones el cuadro para saber la superficie exacta que estás muestreando y la forma en que lo haces es cogiendo un poquito de muestra para luego identificar que algas son y lo pones en un botecito. Esta sería la muestra de 10 metros. Vas con cuidadito, que no se te escape del bote porque es un poco sensación de gravedad cero y todo va flotando, pero te vas cogiendo tu muestra. Y luego, la posidonia marina, que creo que os habrán hablado de ella, son unas, bueno, la posidonia es una planta y forma este tipo de praderas. Entonces, como la planta que es, fotosintetiza. Y representa, vale, lo que hacemos para estudiarla es medir la producción primaria, el crecimiento que hace en un periodo de tiempo conocido. Producción primaria es que ella misma, por sí sola, hace la fotosíntesis y no se alimenta de otro organismo para crecer. Entonces, bueno, como he dicho que es una planta, os enseño que tiene flor. Tiene todas las fases, también genera fruto. La flor se ve en otoño, no en primavera como cabría esperar. Y la forma de medir esta producción primaria que os contaba. Entre la pradera posidona también viven bastantes organismos. Bien, pues la forma de medir esta producción primaria es hacer un agujerito. Esto es cuando lo estábamos recogiendo, pero se va un día, se hace un agujerito en la base de la hoja con una aguja hipodérmica y luego un mes después volvemos y recogemos esta muestra. No se hacen muestras muy abundantes porque al final estás afectando sobre el medio cuando te llevas las hojas, pero con unas cuantas, con unas pocas ya te puedes hacer una idea de la distancia que hay de aquí al desplazamiento del agujero es lo que ha crecido esta hoja. Es como cuando, pasa como cuando nos pintamos algo en la uña, que tal como la uña va creciendo, se va desplazando. Entonces, ese trozo, si nos hemos pintado las uñas el 1 de febrero y nos las pintamos el 8 de febrero, pues veremos que lo que hay sin pintar en la base de la uña será lo que nos ha crecido la uña. Este es el aspecto que tendrían las hojas cuando las recogemos. Y aquí os enseñamos otra vez los agujeritos, cómo se ha desplazado. Inicialmente, cuando se hizo, estaba justo en la base de la hoja y veis que hay hojas que lo tienen más lejos y otras que lo tienen más cerca todavía de la base. Y por último, paso a contaros unas pocas cosas sobre el estudio de vertebrados como son los delfines o las tortugas y luego os enseño un poco más de presentación y ya preguntas. Vale. ¿Sabéis que hay tortugas en el Mediterráneo? Vale, pues la forma de estudiar a estos animales es poniéndoles una marca satelital. Con la marca satelital, bueno, la marca satelital lo que nos permite es que cada vez que la tortuga sale a la superficie a respirar, porque como reptiles que son, tienen pulmones y respiran, pues cada vez que sale a la superficie, la marca esta envía una señal, una posición. Entonces, sabemos dónde está esa tortuga en ese momento dado. Vale, en este verano en Ibiza se soltaron seis tortugas, seis tortuguitas, eran pequeñas, habían pasado un año en crecimiento, en acuario. Se soltaron aquí, en esta puntita de Ibiza y cada una ha tomado un rumbo. Aquí hay una, que es esta, que se llama Xereca. Salió de Ibiza, se vino por aquí, luego subió para arriba, luego pasó por Barcelona, se dio la vuelta, pasó por Castellón, volvió por la zona de Ibiza y ahora se ha subido aquí arriba otra vez. Y luego hay otras tres que se fueron para aguas más frías y están por aquí rondando. Y luego, este verano salió una hembra por la noche en la playa de Cullera y salió a poner huevos. Y es muy interesante porque se le puso una marca a esta tortuga y desde que salió de Cullera, ahora podemos ver todo el recorrido que está haciendo. El tema es que salió de Cullera, ti, 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 aquí, vino por aquí, se acercó aquí varias veces a la costa. Que esto también es interesante porque cuando salió se le hizo una ecografía y se vio que todavía tenía huevos dentro para poner. Entonces se esperaba que hiciera otra salida a alguna playa para terminar de hacer la apuesta. Y es interesante porque si ves que sale aquí en alguna playa puedes ir a ver si ha hecho la apuesta o no ha llegado a hacerla. Se acercó gente a estas playas pero no llegó a hacer esa apuesta. Y no sabemos si a lo mejor acabó haciéndola en el agua. Y luego siguió su camino, se fue por aquí, estuvo un rato por aquí, dando vueltas y ahora está aquí. Bueno, el día 21 estaba ahí. Y para este tipo de cosas es útil el seguimiento vía satélite. Porque, por ejemplo, aquí que ha pasado tanto tiempo, puede significar que aquí es una zona de alimentación. Entonces, el seguimiento de estas tortugas aporta mucha información sobre su ecología, sobre si vuelven o no a las mismas playas donde nacieron para hacer sus puestas. Y pues, no sé, es bastante interesante. Y estas dos fotos son de la noche en que salió Victoria a hacer la apuesta. Para que veáis un poco el tamaño de la tortuga. Era una tortuga bastante grande. Y aquí se le estaba poniendo la marca. Y aquí ya está con la marca puesta, ya a punto de irse. Y en este caso se fue por la playa, igual que había salido. Pero en este otro caso está, creo que es una tortuga, que sacaron unos pescadores con sus redes. Se comprobó que estuviera en buen estado y se le pudo poner también una marca. Y luego, pues, se le suelta. Y se va. Adiós. Vale. Esto en cuanto a tortugas. Y luego, en cuanto a los cetáceos, en el Mediterráneo también tenemos diversidad de cetáceos. Y una forma muy útil para estudiarlos es la acústica. La acústica pasiva. La acústica pasiva implica poner un micrófono en el agua. Hidrófono, se llama. Y escuchar los sonidos, que, claro, no identificas solo los cetáceos, sino que, bueno, hay algunos que sí, pero lo interesante es que también escuchas todo el ruido ambiente. Esta sería la forma de fondearlo o de colocarlo. Esto se llamaría el tren de fondeo. Vale, está anclado a, bueno, está amarrado a un muerto o a un peso muy consistente para que del oleaje no se vaya y, pues, es una sucesión de cabos. Que lo amarran bien para que del oleaje no se mueva y luego lo podamos recuperar. El equipo y los datos. Rápidamente se le agregan un montón de organismos, entonces siempre hay que limpiarlo mucho después. Pero el aspecto sería este. Estos siguen siendo cabos y aquí es cuando llegamos ya al aparato. Este se llama Samaruk y este está hecho por un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y esto de aquí es el hidrófono en sí. Lo otro es, forma parte de la carcasa, dentro lleva toda la electrónica y las filas. Bueno, y más hacia arriba, pues, están unas bollas que nos permiten mantenerlo en vertical. Vale, este vídeo era recogiendo otro hidrófono. Todo eso que veis eran huevos de, lo negro aquí son huevos de sepia y lo blanco así digitiforme son huevos de calamar. Porque utilizan cualquier estructura para semifija, para hacer sus puestas. Este era otro modelo y es distinto. Y lo que registramos con estos son cosas que suenan más o menos así. Va, pero se escucha fatal. Bueno, son de delfines. Y ahora, por último, os pongo este vídeo de hace más o menos un año, en frente de la costa de Gandía. Y ahora, al final, son los saltos más guays. Y, vale, y con esto volvemos a la presentación. Y ahora sí que os pediría que os deis un poco de voz y me contestéis, recordando las partes anteriores de la presentación, cómo se obtenía la muestra de plankton. Por favor, interaccionad conmigo. ¿Cómo se llamaba? Isabel tiene ya sonido. Sí, yo soy. Juan Ramón también. Falta Darío Boch. Lo que pasa es que igual si se dan todos el sonido no nos escuchan. Yo creo, Blanca, que si preguntan esas dos clases. Bueno, pues, esto se hacía con la red mal. Tenía esto al final. No sé ni siquiera si me estáis viendo. El coralí que nos mostreaba con... ¿Con qué? Con la... Con la... No, pues... ¿Con qué? Se mostreaba pulseando y viendo un poquito de muestra y poniendo la... Y la posidonía, ¿cómo se hacía? ¿Dónde las... Una mujer en la base. Con el alquiler en la base. ¿Cómo se confía el comportamiento de cada uno de ellos? Le ponía una marca. Una marca. La marca. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Hidrófono? ¿Qué es lo que se hacía? Hidrófono. 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 Ya. ¿Estás? Vale, pues se aplaudimos. Gracias. Pues normalmente en las zonas de enfrente de Gandía o por Cullera y también se puede llegar hasta Denia. ¿Tenéis alguna pregunta más? La zona que tenemos aquí más cerca. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, sí. ¿Y las tortugas no notan la marca que le ponéis? ¿Que si las tortugas no notan la marca que le ponéis? Sí, esta vez le he oído. Es bastante ligera y está pensada para que no influya en su natación. Porque si al final estamos intentando estudiar su comportamiento y sus movimientos, si le ponemos algo que está influyendo en su comportamiento y su natación, es contraproducente. Entonces, eso sí que está bastante pensado. ¿Tenéis más preguntas? ¿El rastreo de las tortugas solo lo podéis seguir vosotros o lo tienen otras universidades también? No, está publicado en una página web. La página web que he abierto es pública para todos. Podéis entrar y consultarlo ahí. Di la página web que es porque quieren entrar, Blanca. Vale. Es eucrante.org y en la primera pantalla sale ver tortugas. Y entráis ahí y están pues desde las de las Islas Baleares, Comunidad Valenciana, una que se soltó en Ceuta, otras de Murcia. Y en esta página web solo se pueden ver las tortugas. Y en esta página web solo se pueden ver las tortugas. No, hay más cosas. Es la página web de una ONG y podéis ver también las actividades que hace esa ONG. De la ONG que participas tú, Blanca, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Pregúntalo? Creo que te preguntan si eres bióloga, Marina Blanca. No, yo he estudiado Ciencias Ambientales y luego he hecho un máster de Ecosistemas Marinos. Al final hay mil vías para llegar a un mismo punto. Las dos cosas en el campus de Gandía lo hiciste, Blanca. Sí, sí, sí. ¿Las alas del sur sí podrían venirme a todas las clandestinas? No. ¿Habéis tenido algún caso en el que alguna tortuga se quede parada por un tiempo y tengáis que ir a buscarla? No, las marcas, pues cada una tiene una… Bueno, las que hay puestas ahora tienen una duración, la batería tiene una duración estimada de unos dos años y cuando se acaba la batería, pues se ha acabado. Si a veces se acaba antes, tampoco podemos saber si se ha acabado porque… O sea, si es que se ha acabado la batería o si es que a la tortuga le ha podido pasar algo. ¿Qué? ¿Qué? Si se come una tortuga, si alguien se come una tortuga, si alguien se come una tortuga, algún animal se comiera la tortuga, enviaría las señales el animal que se ha comido la tortuga. Pues no lo creo, porque esa señal solo envía… Si está dentro del cuerpo ya no tiene la capacidad de… La onda no tiene la capacidad de traspasar el tejido. ¿Te sirve? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algad que le hacéis el agujero? ¿Cómo luego podéis localizar la misma alga a la que le habéis hecho el agujero? Porque vamos a un sitio que conocemos, también es fácil de llegar, hay una roca que nos dice que estuvimos ahí y lo delimitamos un poco, pero de una forma disimulada, porque si queda muy a la vista y es una zona donde se practica bastante buceo, es fácil que alguien lo vea y vaya a tocarlo. Entonces está camuflado y tenemos varias cosas estratégicas para volver a localizarlo. Gracias. Gracias. Están haciendo muy buenas preguntas, ¿eh, Blanca? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna duda? La pandemia ha perjudicado a fuerzas de las investigaciones. Bueno, nada que no se pueda salvar. Por lo menos en el ámbito en el que yo he estado no ha habido grandes prejuicios. Pero en cuanto a la contaminación marina, Blanca, que no has comentado mucho, pero vosotros también trabajáis en contaminación marina. ¿Cómo ha afectado el tema de la pandemia de, me refiero, de mascarillas? Sí, en ese caso sí que se encuentran más materiales de este tipo por ahí flotando y en las playas. Hicimos una recogida de residuos en una playa hace tres semanas y encontramos varias mascarillas. Pero bueno, eso no es nada que no se sepa. ¿Alguna pregunta más? Mientras estábamos en cuarentena, ¿qué contaminación bajaría? Porque transcurrirían menos barcos y todo eso. La contaminación en la cuarentena. Durante la cuarentena sí había menos barcos y afectó a la contaminación. Pensad que los barcos que más pueden llegar a contaminar son los barcos más grandes y en cierta manera los barcos mercantes no llegaron a parar del todo. Porque traen cosas de primera necesidad. Alimentos, materiales. No sé, yo por lo menos no tengo datos que digan si la contaminación ha descendido por el paro de la cuarentena. Lo que sí que se comenta es que se han visto delfines más cerca de la costa desde que por el paro de la cuarentena y durante el paro de la cuarentena. Pero yo tampoco tengo 100% claro si es porque había más gente mirando por las ventanas o si es porque realmente se han acercado más. Que eso también es un factor. O sea, a lo mejor los delfines siempre han estado ahí, lo que pasa es que no había nadie mirando. En tu carrera, ¿habían más mujeres? Bastantes más mujeres aparte de tú. En ciencias ambientales yo te diría que sí. Que había más mujeres que hombres en ciencias ambientales. Pero también es verdad que no es una carrera demasiado tecnológica. Sí que tiene parte ciertas asignaturas un poco más tecnológicas y un poco más ingenieriles, pero no llega a ser una ingeniería. Entonces, no sé si llega a ser una carrera de las comparables con las que tienen esta brecha. Y en la mía éramos más mujeres. Sí, pero se da el caso en la universidad, en la universidad politécnica, sí que hay casos de ingeniería informática en los que en una clase hay una chica. Claro, en las carreras más ingenieriles. Sí, en las de ingeniería. Son las que, bueno, Isabel y yo, Isabel Segura, que es una de las profesoras que está conectada, estudió conmigo ingeniería química y fuimos compañeras de carreras. Ingeniería química, por ejemplo, sí que más o menos hay igual de chicos que de chicas, pero porque es química. Pero en cuanto te vas a ingeniería industrial, ingeniería informática, otro tipo de ingeniería, sí que hay muchísimos más chicos que chicas en las clases. Hoy por hoy. Y esperamos pues que eso vaya cambiando, claro. Realmente, bueno, realmente no lo sé, pero mi percepción es que está habiendo una tendencia a este cambio. Sí, eso esperamos también. Una pregunta. ¿Alguna vez has estado considerablemente cerca de una ballena? Sí. ¿Cómo de cerca, Blanca? ¿A un metro? Pues igual a dos. Estas fotos eran de bastante cerca. ¡Ay, que no está compartido! Esta foto es de bastante cerca. Esto es una ballena franca en las costas de Argentina. Y luego aquí en el Mediterráneo, no tan cerca, pero sí que he visto algún ror cual. Pero no tan cerca. Y los delfines sí que es, cuando vas navegando es... No, de hecho, por lo menos en el territorio o en la costa española hay una norma que te prohíbe nadar con delfines en libertad. Si porque estás haciendo un estudio o lo que sea tienes permiso, pues entonces ya lo puedes hacer, pero de momento no he tenido la oportunidad. Pero si pudiera, me tiraba a grabar unos vídeos. Pero, Blanca, ¿está prohibido para que no haya actividad turística? O sea, ¿para que no vayan los turistas a hacerlo o por qué? Sí, forma parte de las políticas de protección de estos animales. Porque que puedas tirarte al agua con ellos también hace que te quieras acercar más con tu embarcación. También hay unas normas que no permiten que la embarcación se acerque más de... No recuerdo cuántos metros, pero más de X metros del animal. Y si acabáis estando muy cerca, que sea porque el animal se ha acercado a ti y no tú hayas ido a por él. Parece que se ve alguna mano levantada. ¿Cómo fue tu primera experiencia cogiendo plactón? Uf, pues no lo sé. Igual hace unos 5 años o 6 que íbamos con la barca y tiramos la red de plactón. Pero te emocionaste. Me imagino que se refiera a si sentiste esa emoción de verlo de cerca o... Sí. Era curioso. Más que emocionante, era curioso. Se ve una mano levantada. Yo creo que les has despertado mucha curiosidad porque no paran de preguntar. Eso está muy bien. A ver, en la clase dosa invitado se ve una mano levantada. A ver si... Ahora. Adelante. La pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en analizar el plactón? Depende del tamaño de la muestra y de lo poblada que esté. Si coges una muestra que es muy densa en pláncton, pues tardarás mucho más en mirar cada bichito individualmente e identificarlo. Y si resulta que apenas había pláncton en tu muestra, pues en una mañana dices, bueno, esto ya está mirado y aquí no ha salido nada. O nos ha salido muy poquito. ¿Lo miras al microscopio, Blanca? ¿O cómo lo analizas? Sí, por el tamaño del pláncton normalmente hay que mirarlo al microscopio. También es verdad que hay pláncton de muchos tamaños. De hecho, las medusas también son pláncton y las medusas son grandes. Entonces, depende del tamaño del pláncton. A lo mejor no te hace falta el microscopio y con una lupa es suficiente. Pero sí que tienes que ir cogiendo un poquito de, pues si lo has puesto en alcohol, un poquito de muestra en alcohol y te la pones en tu placa de un tamaño así y vas mirando poquito a poco. ¿Nos puedes enseñar un poquito el laboratorio? Que creo que no lo han visto mucho. No puedo mover demasiado el entrenador. Para que vean un poco cómo es tu laboratorio, que sería un laboratorio, parecía un laboratorio de química, que puedan ellos a lo mejor visitados. Sí, pues faltaría parte del equipamiento de química, pero la base es más o menos la misma. Unas bancadas con grifos, con reactivos. Aquí también se hacen cosas con reacciones químicas. Y es que no puedo mover más el ordenador. Vale, vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? A ver si alguien levanta la mano. A ver, sí que parece que haya una mano levantada. Sí, vienen a preguntar. Vienen, vienen. ¿Cuántas especies de pláncton se conocen? Buah. No lo sé, no tengo ese número. Pero un montón, un montón. De hecho, hay un alto porcentaje en profundidades a las que no se ha podido acceder de una forma que permita coger muestras que se desconocen. O sea, el número que haya hoy en día de número de especies de pláncton no hace justicia al número real que debe haber. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? A ver. ¿Qué hacéis con el pláncton después de coger muestras? Lo tira. ¿Qué hacéis con el pláncton después de coger las muestras? ¿Qué hacéis con el pláncton? Lo guardamos hasta que tenemos claro que hemos mirado bien esa muestra. Y luego cuando ya tenemos los datos y hemos hecho lo que tengamos que hacer con ellos, los hemos analizado estadísticamente o el objetivo del estudio, al final lo acabas tirando. A no ser que sea algo muy interesante y muy raro de encontrar que te lo guardas para volver a verlo en algún momento o enseñarlo en alguna clase. ¿En algún congreso científico? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Nosotros, nosotros. ¿El hecho de ser mujer influyó durante tus proyectos en el trabajo? Yo te diría que en mi caso no. En tu caso no, porque hoy en día las científicas en general no hay ningún problema. Como había antes, que se tenían que disfrazar, como has comentado. Sí, en mi caso no, y cada vez hay menos problema con eso. Entre los compañeros no hay diferencias en ese aspecto. ¿Tenéis alguna pregunta más? A ver... Que levanten la mano si alguien tiene alguna pregunta. Sí, se ve una mano levantada. La misma clase en dos A. ¿Cuántos huevos pone una tortuga? Pues no me acuerdo de los que puso la que salió en... La que salió en cullera... Puso... Pues igual no lo pone aquí. Igual unos... Ojo, es que me da miedo colarme. Igual unos 80. El tema es que pone bastantes. Porque luego la supervivencia, la tasa de supervivencia es bastante baja. Los neonatos tienen muchos depredadores. Porque son pequeñitos, no son demasiado duros. Pues supongo que para algunos depredadores suyos eran como comer pipas. Entonces... ¿Plantas que podemos...? Perdona, perdona. No, eso, que creo que la que salió en cullera puso unos 80 y algo. Creo. Espero no estar volándome. ¿Qué podemos hacer si vemos una tortuga poniendo huevos en la playa? Llamar al 112. Siempre. Y de ahí os derivarán a las autoridades competentes y se activará el protocolo. Llamar al 112. Como cuando veis a alguien con una pierna rota en la calle y necesita ayuda. 112. Y no tocarla, ¿no? Dejarla tranquila, imagino. Sí. Y en todo caso os darán instrucciones cuando llaméis al 112. 112. 112. De acuerdo. Y si veis un delfín varado muerto en la playa también, 112. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? A ver... Si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano... ¿Y si voy por las callas, cómo se ve la tortuga está poniendo huevos? Porque estará fuera del agua. Normalmente solo salen para poner huevos. Si está fuera del agua es o porque le pasa algo y se ha desorientado o porque ha salido a poner huevos. Lo más probable es que haya salido a poner huevos. Es raro. Si se desorientan, pues yo creo que no salen del agua. ¿Alguna pregunta más? Sí, vienen a preguntar. ¿Venían a preguntar? Sí, me ha parecido que venían de la clase 2A. Una pregunta. ¿Las tortugas pueden tener huevos en el agua? Cuando ya no pueden más, supongo que lo tienen que hacer o les sale. Pero no... O sea, si los ponen en el agua, esos huevos son ya perdidos. ¿No saldrían tortuguitas? No. ¿Por la temperatura o...? No solo por la temperatura, que también será más fría que si están enterrados en la arena. Sino porque quedan a la deriva, se irán por ahí, caerán al fondo y alguien se los va a comer antes de que eso pueda... Eso sí es que están fecundados, claro. Juan Ramón, el profesor creo que nos ha... Nos ha levantado la mano. Sí. Sí, vale. Cuando una tortuga pone los huevos y se va, ¿vuelve por ellos o...? No. Se va y las tortuguitas, pues cuando llega el momento y eclosionan los huevos, van saliendo y se van, instintivamente se van hacia el mar. Pero la tortuga pone los huevos y se olvida de ellos. Disculpa, es que no se ha oído la contestación. Vale, que no, que la tortuga pone los huevos, se va y se olvida de ellos. Y cuando eclosionan los huevos, las tortuguitas salen del nido y instintivamente se van hacia el mar y ya está. No tienen una fase de aprendizaje como tenemos los mamíferos, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Creo que ya está. Una pregunta. ¿Cómo se reproducen los delfines? Pues como los humanos, con una reproducción sexual en que el macho con su miembro sexual le insemina a la hembra con penetración. Una diferencia que hay es que el pene de los delfines tiene una característica y es que es móvil. Sería como la lengua, que lo puedes mover más o menos como a ti te convenga para ayudarte. Pensad que están en un medio acuático y es más difícil mantener una posición fija. Entonces están en constante movimiento y esto les ayuda. Es una parte evolutiva. Y además llevan el miembro escondido todo el rato por el tema de la hidrodinámica. No es cómodo nadar con cosas por ahí colgando. Creo que les está dando una risa, no lo sabíamos. Ya, y con la mascarilla. Pero es así, es así. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si alguien tiene alguna pregunta, Isabel segura no vemos la clase, entonces no sabemos si levantan la mano. Pero en el resto de clases sí que los vemos. Si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano. No veo ninguna mano levantada. Bueno, pues acabo con este tema. El embarazo, luego el parto también es en el agua y una cosa que a mí siempre me ha parecido curiosa y que no sé si os habéis planteado es que los bebés del fin también toman leche de su mamá. Que pues un líquido dentro de otro líquido puede parecer raro, pero tienen su mecanismo para poder hacerlo de una forma eficiente. Pues yo creo que ya nos despedimos, no Blanca y Neus. Nos despedimos porque yo creo que ya sí que hemos terminado. Bueno, pues nada, agradecer a las profesores y a los profesores en la conexión, al instituto por dejarnos hacer esta actividad y por toda la colaboración. Y os enviaremos una encuesta también para ver qué os ha parecido la actividad. Y muchas gracias por vuestra atención y por vuestras preguntas porque, vamos, a mí por lo menos me han dejado súper sorprendida. De la cantidad de preguntas y la calidad, la cantidad y la calidad de las preguntas. Así que muchas gracias. Y... ... Gracias.